Para este trabajo vamos a utilizar un bote de cristal bien limpio y lo vamos a pintar con pintura chalqui o pintura a la tiza. Para crear un poco de textura vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja. Para el efecto mármol vamos a utilizar pintura acrílica, también vamos a utilizar el glassing medium y un pincel que tenga las cerdas largas. Este pincel también se le llama liner. Ponemos sobre un plato un par de gotitas de cada uno de los colores que hemos elegido para hacerle el efecto del mármol. He elegido el color ocre, el verde oscuro y el negro. Con la pintura diluida en el vamos a pintar unas líneas en zigzag y con la esponja las vamos a difundir. Si no tenéis las cerdas medium no pasa nada, agregamos unas cuantas gotas de agua a la pintura acrílica para hacerlas más ligeras. De esta forma podremos hacer el trabajo sin ningún problema. Resumiendo lo que he hecho hasta ahora, ha sido pintar una línea en zigzag en color ocre y difuminarla con la esponja. Después encima he puesto una línea verde y he hecho lo mismo. Y ahora con el color chocolate amargo vamos a dibujar una línea pero que no sea muy recta. Tiene que tener altibajos y ser como discontinua. Y vamos pintando pequeños venas, parecido a las venas, alrededor de la línea central. De esta forma vamos imitando las vetas del mármol. Si veis que el color queda muy intenso pues le dais unos pequeños toques y vais difuminando. Y de esta forma vamos a decorar todo el bote. Ya sabéis la técnica. Primero mancháis, difumináis, volvéis a manchar con otro color para dar un tono diferente. Y después las líneas para arriba, para abajo, para un lado, para otro. De forma aleatoria para así imitar al mármol. Os debe ir quedando algo así, parecido. Y ya cuando tengamos pintadas las vetas, a nuestro gusto, más cargadas o menos cargadas, dejamos secar la pintura. Para decoupage voy a utilizar esta servilleta con flores de almendro que me parece súper bonita. Y vamos a recortarla humedeciendo un pincel y mojando y rompiendo para que quede el corte menos uniforme. Voy a cortar media servilleta porque es lo que voy a utilizar. Y vamos a recortar los ramos de flores por separado. Y por supuesto quitamos las capas blancas de detrás. Nos quedamos solamente con la capa decorada. Ahora vamos a continuar decorando el bote con decoupage. Para ello vamos a necesitar un pincel ancho y plano y pegamento. Por supuesto, pegamento especial para decoupage. Colocamos la servilleta encima del bote y vamos aplicando el pegamento por encima. Así, de esta forma, vamos a decorar toda la parte central del bote. Con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage, vamos a pegar la servilleta en la tapa del bote. Pegamos primero la parte de arriba y cuando esté bien seca, vamos a ir pegando los laterales poco a poco. Una vez que haya secado el decoupage, vamos a eliminar todo el papel sobrante con una lima de uñas. Ya se ha secado el decoupage y la pintura, como veis, ha quedado súper bonito. Y ahora, para dar un brillo cerámico, vamos a aplicar el barniz. Este barniz es súper brillante y va a dar un efecto precioso al mármol. Vamos a aplicar dos capas para que quede mucho más brillante. También aplicamos el mismo barniz a la tapa. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dame un like y suscríbete. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!